Gracias compañeros, esta mañana en los juzgados en materia de corrupción, aquí en el Tribunal de Sentencia en materia de corrupción, para ser exactos, inicia el juicio oral y público, una nueva causa contra el señor Mario Zelaya, abogada Anilia Raquel Ramos. Sí, así es, buenos días, efectivamente hemos sido convocados el día de hoy para iniciar el juicio oral y público por el delito de malversación, cuatro delitos de malversación, en contra de mi representado, el señor Mario Roberto Zelaya. En segundos hechos que ha traído el Ministerio Público aquí, ¿por qué se le supone responsable y cuáles son los argumentos que ha traído al proceso? Bueno, el Ministerio Público, dentro de los medios de prueba más relevantes que ha presentado, son cuatro oficios que en su momento el señor Mario Zelaya firmó de compra de boletos aéreos, acuérdese usted que la Junta Directiva y personal de diferentes comités técnicos del Seguro Social hacían viajes y por esos viajes pues obviamente la dirección ejecutiva a través de los departamentos subalternos hacían esas compras y luego trajo también cuatro cheques firmados por la señora Cintia Melisa Velásquez, creo que se llama, en donde argumenta que Cintia Melisa Velásquez es propietaria de Sumimed, que es, pues dice el Ministerio Público, de hecho, ¿verdad?, porque de derecho es Cintia la dueña, que era una empresa del señor José Zelaya. La señora de Sumimed compró boletos, se presume, o por lo menos está el medio de prueba, los cheques que ella hizo pagos a destinos de éxito. La verdad que el Ministerio Público no ha aprobado el por qué la señora Cintia Velásquez hizo esos pagos. Tampoco ha aprobado quiénes son las personas que viajaron en esos boletos que hizo uso del Seguro Social, pues acuérdense usted que la Junta Directiva es de la Costa Norte y de aquí hacían sus diferentes sesiones, tanto en San Pedro Sula como acá. Pero estamos esperando que en este juicio oral y público el señor Mario Zelaya salga suelto, pues no hay malversación. Desde el momento que el señor Alejandro Atán salió libre, en donde decían que había encubierto, sí, encubierto al señor Mario Zelaya y además por lavado de activos. Entonces, desde ese momento significa que la malversación, al salir libre el señor Atán, la malversación se va. Esperando pues que el Tribunal de Sentencias revise bien los medios de prueba y dé una sentencia justa conforme a derecho. Perfecto. La abogada Nilia Raquel Ramos está mañana con nosotros. Compañeros, nuestro informe retorna con ustedes. La abogada Nilia Raquel Ramos está mañana con nosotros.